Y hoy se ha dado una convergencia, una especie que es lo contrario a un agujero negro, es un agujero de luz. Se han juntado un conjunto de jefas y jefes que han comprendido, ante ayer lo decía Lugo, para nuestros países no cabe otra política que la integración, para los países como los nuestros. Y nuestras jefas y jefes han comprendido esto, han coincidido esta vez, aún en la diversidad. Nos sentimos más que comprometidos con una propuesta global, más que comprometidos con una propuesta de inclusión, más que comprometidos con una propuesta que no tenga que contemplar pobreza porque la habrá resuelto. Y esto es quizás una materia para charlar periódicamente con el resto de los países de América del Sur, porque tengamos una propuesta común y ese hilo de Ariadna nos lleve siempre a esa misma propuesta común, los resultados comunes, porque la integración sea cada vez mayor, sea cada vez más consolidada, sea cada vez más contundente. La integración es un proceso técnico de gran dificultad, no existe una tradición en las burocracias nacionales de integrarse con otros países, de estudiar su legislación. Y yo creo que la importancia de la formación en la integración está dado en que es algo más que una retórica, es algo más que el entusiasmo que efectivamente crea el marco necesario. Es sobre todo una labor que tiene un gran componente técnico y es en ese sentido que la formación que puede proporcionar una escuela de gobierno es fundamental. Gracias.